Hola que tal amigos de noticias de última hora, bienvenidos a la información, aquí están los temas más importantes que vamos a desarrollar en el día de hoy. Comenzamos con la mejor información internacional. OTAN está lista para suministrar nuevas armas modernas para el ejército en Ucrania. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharov, aseguró este miércoles que las entregas de armas a Kiev por parte de los países occidentales no solo suponen una amenaza para la seguridad de Ucrania, sino también más allá de sus fronteras. Hemos dado a Ucrania casi 7 mil millones de dólares, calculó Biden en Madrid, mientras anunciaba que enviará un sistema avanzado de defensa aérea. Ministro de Exteriores Extrabos, Sergei Larrof, arremetió en contra de Occidente y aseguró que la era del dominio mundial llegó a su fin y es cosa del pasado. Según Alexander Grushko, la OTAN reinició la carrera armamentista y cortó las vías de comunicación. Desde la Cancillería alertaron de que la percepción de Rusia como una amenaza directa por parte del bloque militar constituye un paso más hacia la confrontación en todos los aspectos. Ojo por ojo aplica Vladimir Putin a las sanciones occidentales. Se ha conocido que el presidente Putin firma un decreto para despojar de todos sus derechos a Shell y a las dos empresas japonesas de la firma Sakarin Investment Co. del proyecto energético en Rusia, dándole paso a una nueva empresa rusa que se hará cargo de las obligaciones y la producción del proyecto. Putin se queda con un proyecto de gas que era propiedad de Shell y las japonesas Mitsui y Mitsubishi a golpe de decreto. El presidente ruso ha firmado un decreto de cinco páginas que establece que una nueva empresa se va a hacer cargo de todos los derechos y obligaciones de Sakarin Energy Investment Co., propiedad al 50% de Shell y esas dos empresas japonesas. China rechaza nuevo concepto estratégico de la OTAN. A Rusia no le han gustado las críticas recibidas durante la cumbre de la OTAN. Los líderes de la Alianza Atlántica la han definido como la nueva amenaza a la seguridad para la próxima década. El presidente de Rusia también aseveró que ante las presiones occidentales están obligando a Rusia y a Vialorrusia a entregarse e integrarse para trabajar de manera conjunta ante los desafíos hegemónicos occidentales. Durante una visita a Minsk, el ministro de Exteriores ruso habla de la existencia de una nueva guerra fría. A su vez, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, califica el régimen actual de Ucrania como un instrumento de Occidente, cuyo fin es frenar a Rusia. El jefe de la diplomacia ruso también afirmó que los miembros de la Unión Europea han renunciado a su independencia y están conformes con esta situación. En cuanto al telón de acero, estoy de acuerdo con Vladimir Putin en que ya se está activando. Sin embargo, deberán tener cuidado de no pillarse las manos, pero el proceso se ha puesto en marcha. Nuevo mundo multipolar económico y comercial avanza a pesar de las presiones de Estados Unidos. Hubo conversación telefónica entre India y Rusia. Se afianzan nuevos lazos comerciales que suponen un gran dolor de cabeza para Occidente. China y Rusia se burlan de las afirmaciones de la OTAN, que es una alianza defensiva. Fuertes combates por el último bastión de los ucranianos en el este. La lucha por Lysichán es hasta las últimas consecuencias. Ataques en el sur de Rusia dejan cerca de una veintena de muertos y decenas de heridos. Los misiles fueron disparados a primera hora del viernes contra un edificio de apartamentos y un centro recreativo a unos 80 kilómetros al sur de Odessa, una ciudad portuaria en el Mar Negro. Hay nuevo reporte. Que se ha convertido en un punto estratégico del conflicto. Los ataques del viernes ocurrieron un día después de que las fuerzas rusas abandonaran sus posiciones en la isla de las serpientes cerca de la costa de Odessa. Dos misiles del sistema HIMARS impactaron en Lujansk en las últimas horas. En el frente diplomático, la Unión Europea acaba de conceder a Ucrania el estatus de candidato para ingresar en el bloque, aunque es probable que su adhesión tome años. El viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la adhesión estaba al alcance, pero instó a Kiev a seguir adelante con las reformas anticorrupción. Japón y Estados Unidos realizan ejercicios militares en conjunto sobre el mar de China Oriental y el mar del Japón. Avanzamos con la información. Aquí está el contexto de las noticias. Muchas gracias por su audiencia. Aquí arrancamos el informe noticioso para hoy. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores en el mundo. Se ponen calientes las cosas y muy difíciles entre Occidente y Rusia. Sobre todo, las líneas rojas que están a punto de pasar de nivel por los anuncios del presidente Joe Biden en la cumbre de la OTAN de querer ayudar a Ucrania. Y la alianza a ganar la guerra con armas y apoyo económico, tal como lo ha venido pidiendo el presidente de Ucrania, Volodymyr Senesky. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharov, aseguró este miércoles que las entregas de armas a Kiev por parte de los países occidentales no solo suponen una amenaza para la seguridad de Ucrania, sino también más allá de sus fronteras. La OTAN está lista para suministrar las armas modernas que piden los ucranianos para luchar con Rusia. Hemos dado a Ucrania casi 7 mil millones de dólares, calculó Biden en Madrid, mientras anunciaba que enviará un sistema avanzado de defensa aérea. El Reino Unido está dispuesto para aportar inteligencia, sistemas avanzados y entrenamiento militar para los ucranianos. Más inteligencia, más entrenamiento y armamento avanzado es lo que va a aportar Reino Unido, que ya entrena soldados ucranianos para utilizarlo. Lanzacohetes múltiple, drones, equipamiento electrónico, la tecnología al servicio de una guerra entre Rusia y una ex república soviética. OTAN teme a que estos armamentos caigan en las manos del ejército ruso. Y en Madrid, la alianza insiste en que deben de ayudar a Zelensky a ganar la guerra. Tanto como dure, dijo Biden, tiene que asumir el riesgo de que armamento más desarrollado caiga en manos rusas. Madrid, la alianza ha insistido en que va a ayudar a Zelensky a ganar la guerra. Y han asumido una inversión de 1.900 millones para que Ucrania resista. Esto dijo en las últimas horas el ministro exterior del país eslavo. Hablamos de Sergei Lavrov en una reunión con estudiantes de universidades bielorrusas, refiriéndose a que la era del dominio de Estados Unidos en el mundo ha llegado a Sofía. En las últimas horas, China rechazó el concepto estratégico de la OTAN que pone a este país como una amenaza mundial, al igual que Rusia. Las autoridades del gigante asiático denuncian que con este nuevo concepto estratégico de la OTAN se está abriendo el inicio de una guerra fría y estimula el conflicto y la confrontación. China, por su parte, expresó con rechazo total a este nuevo concepto estratégico de la OTAN y dijo que dará la respuesta firme y necesaria ante cualquier intento de Occidente de querer hacerle algún daño a los intereses chinos en el mundo. Hizo una aclaración el gobierno de Xi Jinping que las construcciones e infraestructuras militares de China que se tienen proyectados en algunos países no van ni tienen algún objetivo o van contra de un determinado país, pero sí busca estar preparados ante la modernidad, fortaleciendo su ejército y buscando garantizar su propia seguridad ante los retos que suponen las crecientes amenazas. Esto ante las especulaciones que han surgido ante la presentación de su primer portaaviones de fabricación china. Además, este país insiste en que su doctrina militar es pacífica, pero que esto no implica renunciar al fortalecimiento de su ejército y garantizar la seguridad de su propio país ante los nuevos retos que suponen que salen del documento de la OTAN. Hoy la noticia, mucha atención, una de las más relevantes de la jornada es que Vladimir Putin firmó un decreto presidencial que consta de cinco páginas en el cual da cuenta de una nueva empresa rusa que se haría cargo de todos los derechos y obligaciones de la empresa llamada Sakhalin Investment Co. Es decir, le traspasan los derechos vía decreto presidencial en Rusia. Putin se queda con un proyecto de gas que era propiedad de Shell y las japonesas Mitsui y Mitsubishi a golpe de decreto. El presidente ruso ha firmado un decreto de cinco páginas que establece que una nueva empresa se va a hacer cargo de todos los derechos y obligaciones de Sakhalin Energy Investment Co., propiedad al 50% de Shell y esas dos empresas japonesas. Esta empresa, que era de propiedad del 50% de Shell y de estas dos empresas japonesas, según lo ha emitido el gobierno de Labo, dice que corresponde al Krenin decidir si aquellos accionistas extranjeros deben de permanecer en el consorcio. Recorremos que la empresa Shell norteamericana dejó clara su decisión de abandonar el proyecto hace meses y ha mantenido conversaciones con posibles compradores. Pero desde Japón, contrario a lo que piensa Shell, se han dicho que no van a renunciar a sus intereses en el proyecto, pues ven lo importante que es para Japón su seguridad energética, aunque esto imponga que Rusia le tenga que pedir que se vaya del proyecto. Recorremos que Japón hace parte del bloque de aliados de Occidente y apoya las sanciones antirrusas y algunos expertos llaman esta jugada de Vladimir Putin como la respuesta a ese papel de escolta de las sanciones por parte del gobierno de Fumio Kishida, que está a las órdenes de los sancionadores. Y todo indicaría que no va a ser la única respuesta estatal eslava a la serie de sanciones, a los paquetes de sanciones que se han emitido por parte del bloque europeo y occidental en contra de la economía de los rusos. Es decir, la palabra que pregona bastante el presidente Putin, la reciprocidad la está aplicando a los países inamistosos. Algunos analistas dicen lo siguiente, y quiero que ustedes me den sus conceptos, sus comentarios, por favor. Bueno, llaman la atención los analistas en redes cuando Occidente se queda con algo se llama sanción y cuando Rusia responde de la misma manera recíproca se le llama a golpe de decreto. Volviendo al tema, esta medida que ha tomado recientemente el presidente Vladimir Putin podría obligar a los propietarios e inversionistas del proyecto a abandonarlo. El decreto cita amenazas a los intereses nacionales y seguridad energética de Rusia. Shell tendría una participación del 27% en el extremo de Rusia en el este, pero como lo habíamos dicho, ya estaba la decisión de Shell de abandonar este proyecto como respuesta a la orden de las sanciones impuestas emitidas por parte de Occidente por la invasión de Rusia a Ucrania, aduciendo que no volvería a realizar ningún tipo de inversión en el país eslavo. Llama la atención que algunos analistas lo llaman una expropiación indirecta que está haciendo Putin, pero con un nuevo margen que es vía pasar los derechos a otra empresa en Rusia. Mientras que otros analistas más afines a Rusia dicen que esta es una respuesta recíproca a las sanciones occidentales que le darían la oportunidad a empresa rusa de generar empleos para los rusos y de sentar un precedente, un nuevo precedente del ojo por ojo, a los paquetes de sanciones emitidos por los aliados del país del norte. Y ojo a este dato que se da en las últimas horas también con declaraciones que han sido emitidas por el mismo presidente de los eslavos, Vladimir Putin, que ha enfatizado que la presión política occidental está empujando a una integración acelerada con el país vecino. Estamos hablando de Bielorrusia, un día después de que se diera la culminación de la cumbre de la OTAN y que todo el bloque militar pone como una amenaza para la paz mundial, la estabilidad mundial a Rusia y a China. Y ya como no es un socio estratégico Rusia y ahora ponen a Putin como una amenaza, entonces Putin ahora pone de relieve la importancia que tiene la alianza y el fortalecimiento, la unificación, lo dice Vladimir Putin, que se está haciendo en todos sus ámbitos con Bielorrusia, país que en pocas palabras ha sido escudero y ha servido como un aliado estratégico para Rusia para sus operaciones en Ucrania. Y por este objetivo de sanciones occidentales y de presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Aleksandr Lukashenko, a la par con el gobierno de Vladimir Putin, están realizando este tipo de alianzas. Recordemos que el ministro de Relaciones Exteriores del país Dow se encuentra de visita en Bielorrusia y ha dicho que se está construyendo un nuevo telón de acero entre Rusia y Occidente. Sin embargo, deberán tener cuidado de no pillarse las manos, pero el proceso se ha puesto en marcha. Analistas dicen que son los nuevos conceptos estratégicos que se están desarrollando en el nuevo mundo multipolar que avanza fuertemente entre las potencias Rusia y China y que de paso Lukashenko quiere implementar para soportar la presión occidental de la que es objeto actualmente por su apoyo a Rusia en las operaciones que se están adelantando en Ucrania. China y Rusia se burlan de las afirmaciones de la OTAN que es una alianza defensiva, esto lo dijeron en la cumbre de la OTAN y que aluden a las guerras protagonizadas por este organismo en diferentes países. ¿Quién habló? Pues mucha atención. Este viernes, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sargei Larov, durante un acto en Minsk, en la capital de Bielorrusia, dijo que las afirmaciones acerca de que la OTAN es una alianza defensiva son ridículas. Afirmar tales tonterías es algo vergonzoso, dijo el ministro de Exteriores. Larov cuestionó las palabras de los representantes de la Casa Blanca que siguen reiterando que ni Rusia ni nadie debe tener miedo a la OTAN. Por su parte, el portavoz de la Cancillería de China, Saul Higian, en un mensaje en Twitter cuestionó la Alianza Atlántica que sea un pacto de defensa. La OTAN es un pacto de defensa, es la broma del siglo, señaló Saul Higian en un tuit en el que se ven imágenes de los ataques de este bloque a la antigua Yugoslavia, Irak, Libia y Afganistán. Los estados miembros de la OTAN aprobaron este miércoles la nueva estrategia que tacha a Rusia como una amenaza más directa y significativa para la seguridad de los aliados y la paz y estabilidad de la zona euroatlántica. Y esta noticia retumba en el gobierno norteamericano y le da un dolor de cabeza a Biden porque no ve cómo puede hacerle entender al gobierno de la India que debe de seguir las sanciones norteamericanas o tal vez India es una potencia que se mueve a través de sus propios intereses y los sancionadores y la India no es tonta. Por lo menos esta es otra de las noticias que se mueve en el día de hoy pues hubo reunión telefónica, digamoslo así, entre Moody y Putin en Moody que es el presidente de India y el mandatario eslavo Vladimir Putin y han reafirmado a pesar de las presiones de los norteamericanos a la India han reafirmado la estrecha colaboración comercial entre estas dos potencias mundiales en una conversación que se dio en las últimas horas con Arendt Moody quien fuje como primer ministro indio según el comunicado emitido por el Krenin le ha expresado Putin al primer ministro indio que Rusia sigue siendo una potencia líder y confiable en el tema de los fertilizantes, granos y suministros energéticos y la conversación se tornó muy interesante para los dos porque se habla de poder entablar unas conversaciones que lleguen al punto de cómo crear unas fuertes estrategias comerciales bilaterales entre ambas naciones para crecer el comercio bilateral de productos para el campo se habló de los fertilizantes, de los granos y también se habló de los productos de farmacia que para muchos supone una gran alianza de dos grandes potencias que no se amigran ante las intenciones de menoscabación de sus economías por parte de Occidente aquí se mueve mucho el dinero y eso es lo que busca la India con la gestación de estos nuevos pasos para las dos economías y que no le está siguiendo el juego a las sanciones por parte del bloque europeo la India y que entiende que con Rusia le irá mucho mejor en el tema del dinero La fuerza rusa, mucha atención y prorrusas, llegan a las puertas de la ciudad de Lysichans último bastión de las tropas ucranianas en la región de Lugansk, en el este de Ucrania Según Konachinkov, en las últimas horas dijo que las fuerzas aliadas se encuentran directamente a las puertas de Lysichans informó este viernes el portador del Ministerio de la Defensa de Rusia el Teniente General Igor Konachinkov Según Hispan TV, el logro lo consiguieron después de que las tropas rusas tomaran el jueves el control de la refinería más grande de Ucrania en la ciudad de Lysichans después de varios días de enfrentamientos Konachinkov indicó que en los últimos tres días han sido tomadas bajo control de Rusia la refinería del petróleo Linik en Vernokam, Yankade al sureste de la ciudad, la mina Matrovskaya al sur, la planta de gelatina TDV, también al sur y la localidad de Topolivka El Ministerio de la Defensa de Rusia también ha indicado que el ejército ucraniano sufrió grandes pérdidas en la zona Solo en Berke-Kamemka, la parte ucraniana ha perdido más de 120 fuerzas en las últimas 24 horas al tiempo que 70 tropas ucranianas perdieron la vida en Berke-Kamemskoye Por otro lado, los ataques de alta precisión de las fuerzas aeroespaciales rusas han destruido dos puestos de mando, cinco depósitos de municiones cerca de las áreas de Ivano-Darjevka, Siversk de la República Popular de Donetsk, Belogorovka de la República Popular de Luhansk, Nikolaev y Lepetivka El presidente de Ucrania admitió por primera vez que sus tropas sufrieron pérdidas extremadamente graves en la región del Donbass, en el este, frente a las fuerzas rusas La defensa antiaérea de Rusia también ha neutralizado varios ataques con misiles y artillería lanzados contra la República Popular de Donetsk, además que fueron derribados dos casas U-25 de la Fuerza Aérea de Ucrania, cerca de Barbenkov y Kurulka, ubicadas en Oblast, en Kharkov mientras 11 aviones no tripulados de drones ucranianos han sido derribados en diferentes partes del territorio Mucha atención porque se conoce que fueron alcanzados por dos misiles HIMARS M-142 la República Popular de Luhansk en las últimas horas, según está informando Avia.pro Se conoce en las últimas horas que en el territorio del asentamiento de Robenki fue alcanzado por dos ataques con misiles utilizados por lanzacohetes pesados estadounidenses M-142 HIMARS el paro realizado a las 6 y 30 de la mañana, pero no se reportan daños sin embargo, fue confirmado el ataque por representantes del conjunto de control de coordinación del cese al fuego Según los datos presentados en el territorio de Robenki, dispararon dos cohetes M-31A de un pesado sistema estadounidense de lanzamiento múltiple se observa que el ataque se realizó desde la dirección de Bakhmut aparentemente no fue posible reperir el ataque por parte de las fuerzas armadas sin embargo, hasta el momento no hay comentarios oficiales al respecto El bombardeo se registró en el lado de las formaciones armadas de Ucrania desde la dirección del asentamiento Arteomisops en Macbeth según el acuerdo Robenki, usando los HIMARS M-142 representantes del centro del conjunto de control y coordinación que dieron el informe del alto al fuego La agencia de noticiasavia.pro obtuvo imágenes presuntamente del registro en el momento de la llegada del cohete M-31A-1 a este sector del sistema HIMARS Militares de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón por sus siglas en inglés y de Estados Unidos realizaron este miércoles maniobras conjuntas sobre el mar de China Oriental y el mar de Japón según un comunicado por parte de las fuerzas de Japón Se informan que los ejercicios en los que participaron 8 casas F-15 y 4 casas F-2 de Japón dos bombarderos estratégicos B-1 tenían como objetivo reforzar la capacidad de disuasión y respuesta aliada entre ambos países Las maniobras se llevaron a cabo unos días después de que tres bombarderos estratégicos Sian H-6 de China volaran recientemente desde el mar de China Oriental hacia el Océano Pacífico cerca del sur de Japón portando potentes misiles de cruceros supersónicos y demostrando la coordinación entre las fuerzas aéreas y navales del gigante asiático Destacan que el día anterior a los ejercicios chinos el ministro de la defensa de Japón, Nobyo Kishi informó que casi 10 buques de guerra chinos y rusos habían navegado cerca del país nipón lo que describió como una demostración de fuerza detalló que desde mediados de junio cinco barcos rusos navegaron frente a la isla de Hokkaido en el Pacífico y luego pasaron por el estrecho de Tsushima en el suroeste de Japón antes de trasladarse en el mar de Japón tres buques de la Armada China también estuvieron siguiendo una ruta similar en estos ejercicios conjuntos entre la Fuerza Aérea de Japón y las fuerzas del Pentágono en el mar de China Oriental y en el mar de Japón en las últimas horas dejamos hasta aquí el video muchas gracias por seguirnos por su audiencia los invitamos si son nuevos a suscribirse al canal a dejarnos un comentario en la cajita de respuestas y activar la campanita roja de notificaciones mil gracias por su apoyo recuerde si es de relevancia esta información nos acompañan con la manito arriba ayuda para la cobertura del video un abrazo para todos noticias del día